Saludos mi gente, aquí nuevamente en Sport Mazda de Orlando. Con la combinación perfecta de Juan y Marina. Así mismo es, y aquí en Sport Mazda tenemos caro usado de todas las marcas, de todos los estilos. El caro que usted está buscando lo tenemos. Miren, por ejemplo, tenemos... A esta preciosa corbeta 2003, señores, miren, color pollito Pío Pío. Qué linda, y aquí tenemos un Ford Mustang Shelby GT. Eso no se consiguen, eso no se consiguen, pero aquí con la combinación perfecta, Usted se lo lleva con solamente 199 dólares de pronto. Solamente tiene que llegar aquí a Sport Mazda y decir que escuchó la combinación perfecta de Juan y Marina y solamente la de la Unpayment, 199 dolaritos. Y recuerde que estamos en 6239, al sur de la Orange Blossom Trail. En el teléfono que aparece en cuenta.